El almuerzo va a ser el domingo 10 a las 12 y 30 horas, que consiste en una pata flameada y sin bebida. 1.800 pesos sale por persona y en fin, para recaudar fondos para los gastos de aquí del centro de jubilada. Bien. Ya habían hecho anteriormente este tipo de almuerzos, ¿no? ¿Qué resultados les ha dado? Sí, muy positivo, muy positivo. La gente le gusta mucho venir a pasar una tarde distinta, después del almuerzo hay baile, hay juego, hay sorteo. Y bueno, la gente se divierte, le gusta. Y es el segundo que hacemos este año. Bien. Sí, esta tarjeta, tienen que venir aquí al centro por la mañana de 9 a 11 y 30, de lunes a viernes estamos. Y bueno, si alguno quiere venir ya mañana tendría que ser el último día para nosotros encargar la comida. De cuántas personas tenemos anotadas. Y hay bastante anotadas, sí, hay bastante. Bien. Bueno, vamos a hacer la invitación entonces de lo que va a ser la actividad, este evento del día domingo. Sí, el domingo a las 12 y 30 horas, un almuerzo que consiste en la pata flameada. Y bueno, y después hay baile, diversión, lo que quieran. Pueden traer el equipo el mate para la tarde, la que guste. Y bueno, las tarjetas salen 1.800 pesos por persona y adquirirlas aquí en el centro, si es posible, hasta mañana. Que avisen para encargar las porciones que estamos anotando. Perfecto. ¿Cuánta gente aproximadamente esperan, Marta? Y más o menos 50 personas hay hasta ahora, pero siempre... La primera vez cuando, bueno, se hizo este tipo de almuerzo por primera vez, ¿cuánta gente es la que se llegó? Y bueno, la primera vez que hicimos el año pasado, vinieron 30, 35. Después se fueron sumando, hicimos varias veces el año pasado. Y para el día del jubilado, para el día de los abuelos, y llegaron hasta 60 personas, 65. Bien. Bueno, es una gran fiesta que se vive aquí en el centro, ¿no? Sí, los abuelos vienen, la gente mayor, ellos les gustan estas cosas, se reúnen con amigos, con compañeras. Los que vienen a las actividades acá, es una reunión. Y también sabemos hacer así la reunión de talleres. Pensábamos hacerlo ahora para el día de... que es el día del jubilado, para el fin de septiembre, hacer otra reunión para festejar el día del jubilado. Bien. ¿Puede venir la familia? ¿Pueden traer los nietos? ¿O cómo es? Sí, sí, puede venir todo el que quiere, para todo público, con la familia, con los nietos, el sobrino, lo que quiera. Bien. Vienen todos. Bien. Solo que hay que hacer el encargo aquí en el centro de jubilados. Sí, hay que encargarlo con tiempo, unos días antes, para saber preparar todo para cuántas personas, los lugares, las mesas, la comida. Bien. Bueno, Marta, también siguen las actividades aquí en el centro, ¿tienen programado un viaje? Sí, tenemos un viaje, permiso. Este viaje es para la falda. Es el martes 26 de septiembre. Son tres noches de alojamiento, pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, baile todas las noches. Incluye fiestas temáticas, elección de la reina, como es cerca de la primavera, todos los años se hace en esta fecha, ese viaje a la falda. Bien. Y saldría 35 mil pesos por persona, con pensión completa y todo. También tienen que reservarla aquí porque ya faltan pocos días. Bien. Bueno, que ya para el 26 ya estamos, falta poco. Bien. ¿Y desde dónde partirían el próximo 26? Sale de aquí, de la terminal de Villa Rosario. Y bueno, sale la mañana, llegando al mediodía y estamos cuatro días y tres noches. Regresaríamos, creo que sale el día martes, creo. Y son tres noches completas. Perfecto. Bueno, Marta, muchísimas gracias por informar toda la actividad en el centro. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarlos y aprobación saludarlos por los 10 años del noticiero. Felicitaciones a todo el equipo del noticiero. Gracias. Gracias. Gracias.